¡Suscríbete al canal! Como un tutorial de cómo poder trabajar en Kodi, cómo hacer algunas cosas que muchos siguen preguntando. Me voy a enfocar más en personas principiantes. O sea, cómo trabajar en Kodi, cómo abrir una capeta, cómo agregar, cómo eliminar un addon. Porque todavía hay muchas personas que se siguen sumando a este mundo y tienen muchas, muchas más dudas. Yo hace prácticamente empecé en este mundo de Kodi hace seis meses y lo aprendí viendo tutoriales, videos. Y en esos momentos, o sea, no había, para mí no encontraba mucha información como la de ahora. Entonces lo que quiero es hacerle a ustedes un poco de la vida más fácil. Otra cosa que les iba a comentar antes de empezar el video es que mi objetivo del canal es ayudarlos a ustedes para que sepan cómo trabajar en Kodi y cómo hacer su vida más fácil. No tengan miedo de preguntar. Pueden preguntar cualquier duda. Cualquier duda es válida. Nosotros no nacimos sabiendo. Y todo el derecho cabe. Así que no tengan miedo de preguntar. Y no se llamen estúpidos o bobos ni nada de eso. Solo somos personas humanas que estamos tratando de aprender. Dicho eso, lo primero que tenemos que conocer, que es la pregunta del millón que muchos, o sea, instalan el programa y no saben qué es lo que están instalando. Estamos hablando de Kodi o conocido como XBNC. Antes Kodi se llamaba XBNC o Xbox Media Center. No es nada más y nada menos. Es un centro de multimedia, de entretenimiento y plataforma. Al principio fue solo para Xbox. Lo creó, disculpen, GNU-GPL. Al principio, como dije, era para Xbox y ya en estos momentos se pueden instalar en Android, Fire Stick, Apple TV, celulares, muchas diversas plataformas. Ok, más o menos ya que les he dado un breve de qué es lo que es Kodi y el significado, ¿cómo lo vamos a descargar? Pues es muy fácil. Vamos a ir a la página de Kodi.tv. Se las voy a dejar en la descripción. Y vamos a llegar a esta página de aquí. Como ven, esta es la página de Kodi. Es lo que nos interesa a nosotros descargar el programa. Vamos aquí donde dice Downloads. Le damos a dar un clic y aquí nos van a salir la versión 15.2, la versión 16 y la nueva que es la versión 17. Ok, para ustedes personas que están empezando en este mundo del podcast de Kodi, yo siempre les recomiendo la versión estable. ¿Por qué? Porque estas versiones aquí, como son versiones en beta o empezando el desafío, tienen muchos bugs y muchos problemas. Y a lo mejor como ustedes están empezando, van a encontrarse con un problema que no van a saber resolverlo. Entonces después pueden decepcionarse, desinstalarlo y se están perdiendo de un buen mundo que es este de Kodi. Ok, dicho esto, vamos a descargar la versión para Windows. Lo puedes descargar la versión en Android. Supongo que este tutorial también lo voy a hacer para los Android bugs, pero el sistema es el mismo. O sea, todo lo que van a ver aquí lo pueden hacer en cualquier lugar. Ok, vamos a darle aquí a Instalar. Y vamos a darle a Sound of Load. Una vez se nos haya terminado, vamos a abrir la carpeta. Y vamos a darle doble clic para instalar. Ok, aquí le damos que estamos de acuerdo con la licencia. Aquí nos va a crear los PBR, los skins, los audio. Todo viene a por defecto, déjenlos así. Le dan Next. Y se nos va a instalar en la carpeta de ese Program File x86. Y se nos va a crear un Shortcuter en la plantilla. Le damos que sí. Y como ven, le empieza a instalar lo que es el sistema Kodi. Ya creo que podemos... Vamos a esperar a que se termine de instalar. Voy a tratar de hablar no en términos de informática, sino en términos normales, un poco más de español. Para que me puedan entender y puedan como copiar el mensaje que a la hora de hablar también quiero tratar de comunicar con ustedes. Aquí vamos a separar esto. Vamos a darle aquí donde dice Iniciar Kodi. Le damos a dar Finish. Como ven, este es el programa Kodi. Aquí si van, pues no tienen nada. O sea, no van a saber hacer absolutamente nada porque para ustedes este programa es nuevo. Y para algunos que lo conocen, pues a lo mejor esto les va a servir un poco más. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, van a ser instalar los repositorios. ¿Qué son los repositorios? Pues son como carpetas contenedoras que dentro vienen como plugins o add-ons que vienen muchos videos, programas y muchas cosas que vamos a necesitar. Voy a trabajar con algunos, con los más comunes que están en estos momentos para no volverle la vida imposible y sea lo más fácil que ustedes puedan ver. Ok, entonces nos vamos a ir aquí a Sistema, vamos a ir aquí a File Manager y aquí vamos a darle Agregar Solves. Vamos a dar un clic. Y vamos a poner http, dos puntos, slash, slash, srp.nu. Le damos a Add-on y aquí le vamos a poner punto super. Una vez hecho esto, pues vamos a dar un clic. Le damos a darle OK y vamos a darle OK aquí. Y como ven se nos van a agregar estos dos. Vamos a trabajar solamente ahora con estos dos. Vamos a darle atrás. Y ahora vamos a ir a Sistema. Le damos un clic. Vamos aquí y aquí donde dice Add-ons. Y aquí le vamos a dar OK y vamos a aquí instalar desde un zip file. ¿Por qué un zip file? Porque esto es lo que agregamos aquí como ven sale aquí al principio. Vamos a darle al super. Nosotros estamos usando Isengard. Le damos a dar Isengard. Vamos a darle aquí donde dice prepositorio. Super repo. Y le vamos a dar un clic aquí. Una vez hayamos hecho esto, déjame censurarme. Que aquí no haya otro que queramos utilizar. Pues no. OK. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir aquí al que dice Fusion. Vamos aquí donde dice XBNC Repos. Inglés. Y vamos a instalar el Merokelo. Que está aquí. Ahora voy a darle aquí. Vamos a Fusion. XBNC Repos. Inglés. Y vamos a seguir para abajo. Vamos a instalar el Narco. Vamos otra vez a Fusion. XBNC Repos. Inglés. Y vamos a instalar el PodGod. Damos un clic. Quiero que estos van a ser los con los que vamos a trabajar. Déjame chequear. Ok. Parece que vamos. Ya por ahora estamos bien. Ahora vamos a ir atrás. Y vamos. Vamos atrás. O sea, cuando quieran ir atrás. Le pueden dar cierta en la ventana. O con el Backspace en el teclado. Pues van atrás. Vamos ahora a instalar desde un repositorio. Vamos a darle aquí. Primero vamos a darle aquí en Super Repos. Un clic. Add-on en repositorio. Y vamos a instalarle este que dice Video Categoría. Le damos un clic. ¿Por qué hacemos esto? Para que todos los add-ons que tengan que ver con video. Que están dentro de este Repos. Pues se nos instalen. Ahora sí. Vamos a ir aquí. A todos los repositorios. Y vamos a ir aquí donde dice Video Add-on. Le vamos a dar un clic. Vamos a instalar. Empezando aquí el que dice One Channel. Le damos un clic. Seguimos bajando. Vamos a instalarle este que dice Adrian List. Vamos a seguir. Aquí tienen anime. Para los que les gusten los animes. Bueno, yo pues si quieren ver anime. Pues no he instalado muchos. Pero estuve probando. Hay uno que este es Anime Toon. Y creo que funciona bien. Vamos a seguir. Artoon HD. No sé si estará funcionando. Pero vamos a instalarlo. Si no funciona no se preocupen. Seguimos, seguimos. Este es el Adon mío. Pero bueno, en estos momentos no está funcionando. Así que seguimos bajando. Pero lo pueden instalar igual. Pero bueno, no está funcionando. Así que no le instalen un poco. Esto no me hagan caso. Ok. Eliplex. Pero tampoco está funcionando. Así que este es un buen Adon también. A los que les gusten las películas eróticas. Pueden instalarle este. Ok. Vamos a instalarle este que dice Genesys. Vamos a instalarle este que dice Hulu Box. Podiflix es un buen Adon. Pero tampoco está funcionando en este momento. Vamos a instalarle este que dice Hulu Box. Vamos a instalarle este. Vamos a probarlo toda forma también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Phoenix. ¿Qué nos llama la atención? Como ven hay mucha variedad de addons. Ustedes pueden entrar más o menos después los que ustedes por el nombre pueden instalarlo y desinstalarlo y les voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a instalar beat up 25. Para que le guste la música vamos a instalar vivo. Exmovie A también lo vamos a instalar. Exmovie A también lo vamos a instalar. Bueno y creo que ya con esto se me queda uno pero no lo vi aquí. Yufi no está funcionando muy bien addon. Y este se me queda yufi. Me queda también... Me queda también... Elija la carta se me quedaba. Y otro por aquí. Y Colombia TV. Ok. Ya con esto van a ser los plugins que vamos a trabajar en estos momentos. Como les digo ustedes pueden agregar otros si quieren, si quieren no. Ok. Vamos a ir atrás ahora. Vamos a ver. Vamos a ir atrás otra vez. Aquí donde dice Spot God Video Addons y vamos a instalar este que dice C Cloud TV. Vamos a dar un clic. Vamos a ir atrás aquí en los dos punticos. Y ahora vamos a ir aquí en ... Y ahora vamos a ir aquí donde dice Otra vez Ops. Y déjame ver. Chequear aquí en merosquero vidio addons. Y vamos a instalar... Watch Movie 1080p también que es uno muy bueno. Vamos a ir atrás. Y ahora vamos aquí donde dice todo lo prepositorio... llegamos aquí donde dice subtítulos, le damos a dar un clic, vamos a instalar, open subtítulos, subdix.com vamos a instalar también, vamos a instalar subtítulos.es, vamos a instalar super subtítulos. Como ven que está descargándolos aquí, y este está habilitado, este también está habilitado, este está habilitado, y este también está habilitado. ¿Qué es lo que vamos a hacer esto? Porque muchas de las programaciones, muchas de las películas, o sea, son en inglés y no le podemos cambiar al idioma español. Entonces lo que hacemos es agregarle subtítulos, pero si no habilitamos, como estos servidores de búsqueda nunca van a encontrar los subtítulos. Vamos a ir atrás ahora, vamos a ir atrás otra vez, atrás, vamos a ir atrás aquí otra vez, y ahora vamos aquí donde dice apariencia, disculpen, aquí donde dice video, vamos aquí donde dice subtítulos, y aquí donde dice descargar subtítulos para aquel lenguaje, vamos a escoger español. Le damos un clic, le damos ok, y ya tenemos ya que nos va a buscar inglés y español. Y ahora para esas personas que quieran ver canales, entonces vamos aquí a la parte donde dice TV, canales en vivos, por supuesto, en general, y vamos a darle habilitar. Le damos un clic, y él como ven nos va a buscar algún programa del CODI para ver canales, y nos va a decir aquí que no tenemos ninguno habilitado, que para usar listas debemos tener al menos un habilitado. Le damos a dar ok, y siempre vamos a trabajar con este que dice PBR IPTV Simple Client. Le damos a dar un clic, vamos a darle habilitar, vamos aquí donde dice configurar, y en la parte esta de aquí que dice M3U, que es el formato de las listas, vamos a poner http2.slavslav playcody.info slavlista, que es la lista de Saji, muchas gracias por dejarnos en su lista, y muchos saludos para él. Vamos a darle down. Aquí en epgsetting vamos a poner otra dirección, http2.slavslav playcody.info las guías Las guías Le damos aquí, le damos aquí Ok, esta guía que yo uso está en menos 6 Yo estoy en Estados Unidos, en Miami, que es menos 5 Entonces menos 6 menos menos 5 sería más positivo 1 Entonces lo voy a poner aquí Le damos a dar aquí en los logos para que no los coja Vamos a hacer http2.slavslav Playcody.info Slavl Ok, le damos a dar done Ok, esto es una, esto como ven es una lista que la cogen de internet Lo bueno de esta lista es que se actualiza automáticamente solo A la vez que agreguen un canal o agreguen algo, ustedes no tienen que hacer ningún cambio Solito, solito, pues se les va a agregar Ok, vamos a darle aquí ok Vamos a darle ahora atrás Vamos aquí, vamos a darle atrás Y vamos a deshabilitarlo otra vez ¿Para qué lo he deshabilitado? Para que cargue Y ahora le vamos a dar aquí a habilitar Y como ven dice que nos cargó 568 canales ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy fácil, ahora vamos a ir Atrás Vamos a ir aquí a apariencia Vamos a ir a settings Y aquí donde dice add-on vamos a trabajar en la parte de video Vamos a darle un clic aquí Y aquí por ejemplo vamos a poner adrian list Vamos a darle otro clic, vamos a poner ccloud, lo que ustedes quieran Vamos a poner colombia tv Vamos a poner genesis y vamos a poner este watchmovie Ok, ya esto lo tenemos aquí, cerramos Cerramos esto también Cerramos, ya creo que con esto vamos a tener nuestro código listo para poder usarlo Si vamos hasta aquí ahora a videos Vamos a ver que aquí fueron los que ahora mismo acabamos de poner Aquí en la parte de tv Si le damos un clic como ven Está la lista que dice que está actualizado de hoy mismo Y aquí tienen todos, o sea todos los canales Aquí le va a salir la guía En estos momentos no debe estar trabajando Pero por ejemplo vamos a dar un clic a un canal Esperamos y como el canal se abre aquí Vamos a bajar para abajo Sigamos aquí donde dice, por ejemplo Fox Le damos un clic Y ahora aquí el canal también También aquí si lo mueven para aquí al lado Pueden buscar, o sea todos los canales Canales solamente en entretenimiento, infantiles, películas, deporte, cultura documental Canales solamente en HD, de México, Estados Unidos, España, Canadá, Perú, Colombia, Chile Ecuador, Uruguay, de todos los países Si no quieren, o sea ponerlo así Pues pueden ir bajando y bajando y bajando Y como ven van a salir de las secciones que ustedes deseen A ver lo abran Como ven el mouse o la cajita Le dan un clic aquí Y como ven vuelve para atrás Los canales HD Vamos a venir por aquí Vamos a ver los Fox Está perfectamente Vamos a abrir otro Este auto que es que me gusta Vamos a abrir el canal Actúa documental Channel No para molestarse Bien trabajaré en las motocicletas Todos los canales está listo La verdad que está muy buena La recomiendo Volvemos para nuestro Aquí o el channel Para que no se nos pierdan Y vamos a volver todos los canales Ok Vamos a ir atrás Ahora aquí en video Cuando entramos a Addon Nos va a salir así Para cambiar la vista A iconos que a mi me gustan mucho más Vamos a ir aquí O sea Si están usando un Fire Stick TV Mueven el botón Todo a la izquierda O con el mouse Lo pueden cambiar aquí Y aquí donde dice View Info Pues lo cambian Aquí a Toonails Para que les quede así Como se me está viendo aquí Ok Vamos a ir por ejemplo Aquí a este que dice Watch 1080p Le vamos a dar un clic Y como es lo que les estaba diciendo Que está en inglés Vamos a ver aquí Donde dice Mouse View Vamos a esperar que cargue Lo que les voy a enseñar Es a poner los subtítulos En En algunas películas Ok Como ven Aquí salen películas De este año 2015 Vamos a darle un ejemplo a este A Sicario Le damos un clic Y aquí nos va a salir En que calidad La queremos ver Vamos a probar La calidad 1080 Esperamos unos segunditos A que él nos cargue la película Como ven Dice calidad 1080 Ok Ahora Que es lo que queremos hacer Como ven Si se fijan Vamos a echarlo para acá Si se fijan La película está En inglés Para que empiece Ok La película está en inglés La queremos poner los subtítulos en español Nos vamos a mover aquí Al cuadradito Donde dice subtítulos Donde dice descargar Y aquí donde dice Como ven Tenemos todos los servidores Que pusimos Ok Aquí lo voy a poner aquí Open subtítulos Y vamos a bajar para abajo Y como ven Está español aquí Siempre busquen los que tengan más estrellitas Vamos a darle un clic Le damos play Como ven Se nos puso Aquí en español Vamos a adelantarlo No ven Y por aquí atrás salen los subtítulos Vamos a pararlo Ahora Si quieren poner El código En español Pues vamos a ir aquí A system Vamos a ir aquí A apariencia En internacional Que dice lenguaje Le vamos a dar un clic Y vamos a buscar español Le damos un clic aquí Vamos a esperar Que termine de cambiar El lenguaje Como ven Ya se nos puso aquí En español Ya Vamos para atrás Y volvemos aquí A video Para las personas Que les gusta Canalando Es un ejemplo De Colombia Tenemos este addon Que fue uno Que instalamos Este canal Si usted ve O sea Le dan un clic Y no abren Es que el canal No está funcionando Para otro Este es el caribe Como ven Está funcionando Bajamos para abajo Cable de noticias Y Telemedellín Perfecto Bueno muchachos Para no hacer el video Tan largo Lo voy a cortar Por aquí Mañana estaré subiendo Pues la segunda parte De este video Que para O sea Ver que es lo que traen Estos addons O otros addons Que es lo que traen Pero bueno Vamos a repasar Que fue lo que hicimos hoy Hoy lo que hicimos fue Instalar Cody Instalamos los complementos De video Para poder Ver programación Pusimos los subtítulos Como activar los subtítulos Dentro de una película Pusimos las listas De canales Que están O sea Estas que estamos aquí Para ver los canales Cambiamos el lenguaje De nuestro Cody Agregamos Para que descargaran Los lenguajes En español Si Si a ustedes les gusta Les subtítulos En otro tipo de lenguaje En vez de poner español Pues Seleccionan el lenguaje Que ustedes Desean ¿Qué más hicimos? Agregamos Repositorio Instalamos Repositorio Y poco a poco Les voy a ir agregando Todas sus dudas Si tienen alguna duda Pues por favor Déjenmelas aquí abajito Y yo con gusto Se las traigo En el próximo tutorial La verdad Que quiero hacer algo Bien completo Para esas personas Que no saben De este mundo del Cody Por eso me he tomado Mi tiempo En explicar cada una De las cosas Bien pausado Y bien suave Para que todos Puedan entender Bueno muchachos Si te gusto Si te gusto el video Pues déjamelo saber Con un like Así O sea Voy a estar agradecido Que me des un like Me puedes dejar un comentario También Que te pareció Si tienes alguna duda Todo lo que quieras Preguntar Pero me lo puedes dejar En un comentario Y yo con mucho gusto Pues te voy a ayudar Entonces Nos vemos mañana Con el segundo La segunda parte De este tutorial Y que tengan Una feliz Y si sos no Si dios Los vendría a todos Bye bye Chao chao Y hasta la próxima